hola buenas tardes como tengo que venir buscando yo lo primero que pienso ¿dónde estará usted? escúchame mira, pero quien es ese quien es ella tú sabes que los guachimanes botan pero ahora dice que más tarde lo vamos a poner sí, yo creo que sí lo vamos a poner hasta allá para mañana ¿cuántos años tiene su mamá de fallecida? tres, mamito, tres años ¿del año 2013? claro, claro, porque ahora en agosto, el 21 de agosto cumplió tres años mi mamá dominga, nunca me voy a olvidar dominga de domingo dominga de domingo ella es dominga Mercedes qué bueno, qué gusto verla tiempo una vez al año ¿cómo haces tu mamá? está muy bien, justo de ahí pasamos pues un rato a la casa van a estar ahí todavía, ¿no? ajá ay, qué bien ay, qué bien ay, qué bien ay, qué bien Gracias.